de la ciudad de Guadalajara. Lo último que sucede en Guatemala, aquí en TN23, nosotros se lo informamos, un incendio consumió una casa hace algunos, algunas horas, en Quetzaltenango, precisamente en la ciudad altense, cuando iniciaba la madrugada, el incendio consumió una vivienda en la 23 avenida entre cuarta y quinta calle de la zona tres. Esto, según se dice, que un cortocircuito pudo ser la causa del siniestro. Daños materiales se calculan en más de cien mil quetzales. El incendio fue a eso de las cuatro a cinco de la mañana en Quetzaltenango, en esta dirección que ya les habíamos mencionado, en la 23 avenida, cinco guión setenta de la zona tres, Quetzaltenango, se registró el incendio que partió en un tercer nivel de una vivienda donde se quemó un dormitorio, ropa, aparatos eléctricos y equipo de gimnasio, entre otras cosas almacenadas en una bodega que tenían en ese lugar. El valor de la propiedad es de doscientos cincuenta mil quetzales. El propietario es José Rodolfo Sifuentes y habló que tuvo una gran cantidad de pérdidas materiales que, según estima, sobrepasan los cien mil quetzales. Para ello, se utilizaron tres mil galones de agua por parte de la quinta compañía de bomberos voluntarios de Quetzaltenango. Este incendio que consumió la vivienda allá en Quetzaltenango, en la zona tres de Quetzaltenango. Las imágenes, usted las tiene aquí en TN23. Un aparente cortocircuito fue el que inició este aparatoso. Y con estas imágenes del incendio de Quetzaltenango, es el momento de ir a un corte comercial. En breve continuamos con más. Ya volvemos.